bien nuevamente agradecer a todos por existir por la existencia por el causa y que siempre tejemos de un hermano un conocimiento de otro hermano otro conocimiento y que siempre somos como la hebra que uno aporta uno piensa uno comparte y en fin es lograr el bienestar del causa y más que una vida sino la existencia de todos los elementos y los espacios la espiritualidad de la dimensión pacha pues bien en este sentido es un es un placer poder analizar el tema preparado para todos ustedes que es el sobre el calendario vivencial ancestral y su interrelación libídica en el desarrollo de la identidad del ser y estar en la dimensión pacha es decir vamos a partir de la observación del vídeo y luego proceder a tejer sobre las experiencias de cada uno de nosotros muy bien vamos a poner atención pues de siempre las personas nos hemos preguntado sobre nuestra relación con el polio nuestros antepasados contemplaron y observaron los movimientos de la tierra alrededor del sol con asombro e interés y así surgió la idea de la dimensión en muchos lugares se construyeron los antepasados que servían para discutir las estaciones según la sombra que daba el sol nuestros antepasados al observar las sombras del impiaya o sol también podían determinar los diferentes momentos de la vida así establecieron la existencia de cuantos momentos del año en la opción de marzo y septiembre cuando el día y la noche tienen igual duración y los solsticios de junio y diciembre cuando la duración del día y la noche llega a su máxima diferencia estos momentos fueron conocidos desde hace miles de años como los ranchos son momentos importantes que nos ayudan a organizar la cultura y vida de nuestro pueblo en septiembre celebramos el puñarén es la fiesta de la madre tierra en la provincia de cotopaque se relaciona con la fiesta ancestral de la palma negra de prisión es la época de la preparación de la tierra para la tierra en diciembre se celebra en la fiesta del capacraim y el saraguro lo llamamos malcantaita es la época del crecimiento de las niembras en la final se le conoce como la navidad en marzo celebramos el pancaraim y la fiesta del peronuel es la época del crecimiento de los argentinos se le relaciona con la carnaval y la paz en junio se celebra el Indy Rhyme durante esta época con luchando son las puestas de San Juan, San Pedro y San Pablo así los pueblos indígenas desde tiempos muy remotos conocieron los movimientos de la tierra los ciclos agrícolas en los cuatro grandes momentos del año observando el sol y el tiempo aprendimos que el mundo se vive en padres complementarios día y noche mujer y hombre al viva y al viva la clave está en las sombras muy bien esa es la primera parte que cada quien tomó apuntes alguna cuestión que empezamos a analizar vamos a la siguiente al siguiente video también bienvenido a Estatina.com bienvenido a Estatina.com hola a todos en este nuevo video de Estatina.com desarrollaremos las etapas psicosexuales que constelan el ciclo de vida según el médico neurólogo sin Freud para comenzar diremos que la corriente psicológica psicoanalítica de la cual Freud es un estudiador alrededor del año 1900 se base de conceptos como pulsión colomino para explicar su análisis psíquicos que sucede en su objeto y que determina diferentes etapas en su desarrollo evolutivo pero esto recomiendo la introducción de la teoría psicoanalítica y la teoría de la teoría y el objeto hay una vez comencemos por nombrar las etapas psicosexuales delimitadas por Freud la etapa oral la anal la fálica el momento de latencias y la etapa genital Bueno, ahora comencemos a hablar un poco de esta primera fase oral. Comprende desde el nacimiento hasta el año y medio de vida aproximadamente que inicia cuando el niño encuentra la satisfacción al alimentarse y el roce del pecho vuelve erógena la zona de la boca. Es así que a partir del acto de la alimentación surge el chupeteo que no tiene por fin la nutrición, sino la sola búsqueda de placer oral de forma autoerótica. Aquí podemos ver cómo los niños en esta edad acostumbran a llevar gran cantidad de objetos a su boca de modo que experimentan el entorno a través de esta zona erógena. Este es el periodo en el que el bebé comienza de un modo primitivo a diferenciar entre él y el mundo externo. Bueno, ahora leemos un poco acerca de la etapa anal. Este periodo abarca del año y medio de vida hasta los tres años aproximadamente. La zona erógena es la anal y el niño busca satisfacción autoerótica mediante la expulsión y la retención de las heces. Psíquicamente el niño transita el fenómeno de la ambivalencia de modo que la aceptación y el rechazo son conceptos centrales en esta etapa. Debido a que la noción del mundo externo está ya constituida, expresarán los sentimientos de amor y de odio hacia éste y hacia otras personas también mediante este mecanismo de retención o expulsión, tanto a nivel físico como a nivel psíquico. Los imperativos de orden, limpieza y belleza que comienza a imponer la sociedad y la cultura se vuelven temas importantes, sobre todo el de la limpieza. Junto al desarrollo psicomotriz es posible ver un gran desarrollo del afán por iluminar el mundo. Y aparecen los pares opuestos de sadismo-masoquismo y exhibición-contemplación como parte de la temática de las polaridades que transmita el niño en esta fase. Bueno, la etapa fálica abarca de los tres a los cinco o seis años aproximadamente. Aquí los genitales se convierten en la zona erógena y el niño realiza su primera elección de objeto de amor externo. Pero debido a que no comprende aún el funcionamiento de los genitales masculinos y femeninos, este amor es puramente tierno y sensual. Aún así, hay una intensa investigación sexual infantil, sobre todo mediante preguntas acerca de temáticas como el nacimiento y los genitales. En esta etapa, se da el complejo de tipo en el niño y el complejo de lectra en la niña, produciéndose el deseo por el progenitor del sexo opuesto. Debido al tabucultural del insecto, los niños deben salir de este complejo al mismo tiempo que entrar en el tabu de la latencia. Esta fase abarca aproximadamente de los seis a los doce años y fundamentalmente aquí se produce un olvido de la vida sexual no genital de los años previos y la meta de la pulsión se fija en actividades culturalmente aceptadas. Esto sería el proceso de sublimación de la libido. Y es así que el niño utiliza su carga pulsional en el aprendizaje escolar, en los deportes y en las actividades artísticas, por ejemplo. También, cabe aclarar aquí que este periodo coincide con el inicio de la escolaridad formal. Bueno, por último pasemos a hablar de la etapa genital. Esta etapa inicia en la pubertad, con el crecimiento de los genitales externos e internos y dura el resto de la vida. Las zonas erógenas de las etapas previas se subordinan al fin genital de la reproducción, es decir, que funcionan como dadoras en el nacer previo, por el cual se acumula la tensión pulsional suficiente para llevar a cabo el acto sexual. También, en este periodo genital, es el momento en el que el adolescente reivindica sus conflictos herípicos de la infancia con un nuevo objeto de amor fuera del triángulo de la madre, el padre y el niño. Bueno, hasta aquí hemos desarrollado las etapas psicosexuales que teorizó Sigmund Freud, que describen las vicisitudes que atraviesa la psique humana en su ciclo evolutivo y que son un pilar fundamental de la teoría psicoanalítica. Si quieres aprender más, no dejes de ver nuestros videos y no olvides suscribirte a nuestro canal y compartirlo. Bien, empezamos este Tinkunacuy. Empezamos con cualquiera de ustedes, dos minutos máximo de tiempo para interactuar mientras vamos tomando notas para al último tener un insumo que nos va a permitir. Bien, iniciamos. Mael, creo que quiere hablar. Iniciamos con esto. Sí, sí, lo normal en la adolescencia, ¿a qué edad será que tenga relación sexual? Y en el adulto, ¿cuántas veces a la semana se debería tener? Nada más. Ya, ¿desde qué edad y cuántas veces? O sea, la frecuencia es la pregunta. Muy bien. Después las preguntas. Ahorita vamos a analizar las reflexiones. Pero ya está anotada, al último vamos a exponer. Ya, ya, listo, listo. Ahorita vamos a... ¿Por qué Cuba, Guayra Pamushka, les va a exponer? Listo, Guayra Pamushka. Un gusto. Saludate, hermanito. Bienvenido. Gracias. Nosotros, como ente energético y ente material, estamos desde el principio. Si vamos por la una teoría, estamos desde el Big Bang. Y si vamos por la otra teoría, estamos desde la creación. ¿Cómo puedo demostrar que nosotros estamos desde el principio, desde el Big Bang? Nosotros tenemos agua un 75% en el cuerpo. Entonces, eso significa que uno de los componentes es el hidrógeno. Y si nosotros hacemos un estudio del cosmos, tenemos más o menos un 75% en el universo de hidrógeno. Entonces, su componente que se llama hidrógeno, su componente que es el átomo de hidrógeno, estuvo desde el principio de la creación, si crean un lado, o estuvo en el principio del Big Bang. Entonces, somos unos seres eternos, porque venimos desde el principio. Y por eso he dicho siempre, somos luz y vamos a bajar, a subir a la luz, después de este viaje que es en la tierra. Porque este viaje, ¿por qué bajamos acá? Porque si todos subiéramos en la luz, ¿qué hay que hacer? No hay que hacer nada, todo es luz. Entonces, tiene que existir la dualidad, la sombra, para que la persona que baja acá a la tierra sufra una transformación. Es decir, lo blanco, lo negro, lo transforme, ¿dónde? En su cerebro. Y ubique, junte lo blanco y lo negro y se ponga en la mitad. Si aceptamos la teoría del Tao, es el camino central. Y más aún, el yoga quiere decir puente. Y la chacana es puente. Entonces, la chacana, en nuestra cosmovisión andina, se adelantó, entre paréntesis, al Tao y a muchas ciencias. Porque cuando entendamos bien la chacana, vamos a ver su interrelación con muchas creencias, con las situaciones del Tíbet, de todo ese sector. Entonces, dentro de la chacana hay mucha información. Y una de ellas es el calendario. El calendario, si ustedes lo observan, es una chacana. Es un calendario en función de qué? En función del Taita Inti. ¿Ya? Y en función de la Madre Quilla. Entonces, en función de eso, se han desarrollado los dos calendarios. Inclusive, los hermanos mayas tienen 26 calendarios. Porque esos abarcaron mucho más allá. Tienen el calendario para Venus. Y otros, muchos pastros. Entonces, nosotros estamos conformados por átomos y fotones. Con esa percepción, todo lo que mire a sus ojos, todo lo que sienta, es mecánica cuántica. Usted diariamente está interrelacionado con la mecánica cuántica. Y por eso es lo que nosotros podemos hacer, sanaciones a distancia. Y ya lo hemos hecho con un grupo de compañeros cuando nos han solicitado. Entonces, ¿qué es eso, la situación a distancia? Mecánica cuántica. Cuando hice mi exposición y ustedes con la mente movieron las varillas, ¿qué es eso? Mecánica cuántica. Sino que esta mecánica cuántica es práctica y real. Entonces, cuando entendamos los poderes que tenemos la gente, no estaremos preocupados, como dice Taita Raimi, si mañana nos vamos. Si hoy tengo yo cumplido con mi familia, con la sociedad, con todos, entre paréntesis, los deberes. Si mañana me voy, no hay problema, no, ya cumplí con todos. Entonces, eso es lo que tenemos que mantener nosotros como pensamiento. No debo nada a nadie. Así como hice las cosas, está muy bien. No hay problema. Y eso nos va a ayudar también, es los solsticios, los equinoccios. ¿Para qué? En esas situaciones se maneja mucha, mucha energía. Por eso es lo que vamos a los lugares sagrados. ¿Qué es un lugar sagrado? Es donde hay vórtices de energía. Por eso vamos allá. ¿Y qué sucede con eso? Es el poder de la intención, el poder de la palabra. Es lo que llaman en la ciencia la doble rendija. Si no hay un observador, no hay mecánica cuántica. Nosotros somos el universo. Nosotros. Pero lo importante hay que empezar es creernos que sí somos universo. No sé si ya se terminó el tiempo. Estamos ahí. Gracias, Jorjito. Muy bien, muy amable. Excelente aporte, Jorjito. Muy amable. Continuamos también con algún otro compañero más, por favor. Bien, entonces vamos como en la escuelita, siguiendo por nombrecitos, pues, ojo, para hacer el Tinkunaco y siempre vamos a estar en ese tema, siempre en los dos temas, seguir un poquito tejiendo alguna idea. No hay ideas malas, no hay ni ideas buenas, es algo que de ti nace, entonces de eso vamos a ir complementando, de eso se trata, no tengan miedo, es que qué digo y ahora no entienden, y si digo mal. No, recuerden que no hay malo ni bueno, energías densas, útiles, sí, pero de eso nace el lluvia y no, el cosmocimiento. A ver, vamos, alguien más, por favor. Preguntas, Raimi, ¿puedo hablar de la situación de Freud? Sí, excelente, escuchamos esa parte. Bien, como tú mismo nos has manifestado, previo al asunto de unirse el hombre y la mujer, debería ser, no nos ha pasado, no hemos transitado eso, sí, pero debería ser justamente ponerle como objetivo máximo el tener un hijo. Porque tener un hijo es lo que vamos a dejar en esta tierra, entonces debe ser un producto súper elaborado, súper consensuado, no le tomamos, incluido yo, no teníamos esa cosmovisión, no teníamos esa situación y por eso se cometió los errores. Ahora viene, entre paréntesis, ¿por qué son los errores? Porque no hay errores, hay ese aprendizaje. Ya hoy, ya entendemos el aprendizaje que tuvimos y con ese bagaje de situaciones podemos ayudar al resto de compañeros en este andar, al resto de la gente cuando llega a donde uno. Yo puedo tratarle al niño interno porque tuve una infancia bien, bien dura, bien dura, entonces eso me valió para cimentar, convertir, porque incluso y con el respeto del caso, ¿con qué se alimenta al terreno? Al terreno se alimenta es con la majada del ganado, eso es lo que da fuerza, entonces esa misma aplicación tiene que hacerse en las personas, es decir, a ver, una, tiene que pensarse de que lo que vamos a crear, porque vamos a crear, somos creadores, es un Big Bang que nosotros vamos a ser responsables. Entonces, en estas etapas, hablamos del cero a los siete años, es lo más duro, lo más fuerte que como humano nos ponen, ¿por qué? Como les he dicho, viene papá y nos carga todos sus miedos, todo su programa, viene mamá y nos carga todos sus miedos, todo su programa, y así toda la familia, porque ¿cuál es la palabra mágica para un niño? Bueno, no hagas esto, no hagas lo otro. Una experiencia personal, una vez mi esposa le había dicho a mi hijo de que no se ensucie la ropa, bien, entonces el muchacho cogió, se sacó toda la ropa y se fue y se enlodó, entonces cumplió con la situación que quería la madre, que no se ensuciara la ropa, pero se ensució completamente, entonces justamente eso que se llama el camino lateral, eso es lo que tenemos que desarrollar, un pensamiento que no va enmarcado dentro de todos, si todos van y se desbarrancan, nosotros no, porque ya tenemos un conocimiento, el análisis, el análisis es fundamental, entonces a nosotros nos marca la vida, la infancia, ahí se vienen las enfermedades, los traumas, todas las situaciones, y es más, cuando nos juntamos con la otra persona para hacer un hogar, llegamos dos entes, dos personas, discúlpeme, enfermas, y por eso la sociedad es enferma, porque hay tanto rezago, tanta cosa del un lado y tanta rezago y tanta cosa del otro lado, y a veces hasta se junta, pero cosas bien increíbles, estamos diciendo que dentro del linaje puede haber violaciones, puede haber un montón de cosas, y este producto que sale, si no rompe ese ciclo, va a repetir, va a repetir, lo que no se aprende toca repetir, es igual que en la escuela, si no pasó el test, le dicen, regresa de nuevo, pero dentro de esta situación, cuando regresa de nuevo este ser, las cosas le ponen más duras, más fuertes, entonces si usted se queja de la vida actual que tiene, aténgase a las consecuencias cuando regrese, va a ser mucho más duras, mucho más fuertes, entonces Segismundo Proy, desarrolló su autoría con la observación del niño, con la interpretación de sueños, entonces es importante este material, comprenderle, que cada etapa del niño, hay que respetarle, porque él es un maestro, usted observele los ojos, los ojos tienen un universo, si usted le da un chocolate, tiene un universo ahí, y se le abre el universo, por eso justamente la diabetes se da, en el sentido cuando hay carencia de padre, de madre, o carencia de algo, y que produce el cuerpo, azúcar, porque le quiere hacer feliz, y es lo que uno pide, ¿por qué no estuve con mi madre?, ¿por qué no estuve con mi padre?, ¿por qué no se fue mi esposo?, y esa cosa genera una situación, con la mente creamos un 95% de las enfermedades, entonces hay que tener cuidado de lo que se piensa, hay que tener cuidado de lo que se dice, porque con la palabra, acuérdense que dice, primero era toda la oscuridad, y de ahí Dios dijo, hágase la luz, antes de la luz, es la palabra, es la intención, entonces, eso, no se puede explicar dentro de la ciencia, porque dice, primero hubo una gran explosión, ¿sí?, y si salió a la luz, pero antes hubo un poder de intención, de decir, hágase la luz, entonces cada vez que nosotros emitimos una palabra, un pensamiento, incluso con el, solo con el pensamiento, el momento que usted, eh, manda un pensamiento, es un internet, está mandando al universo ese pensamiento, entonces, a veces usted tiene un pensamiento en contra del vecino, ¿ok?, se sienta al mediodía a ver las noticias, y dice en un lado que han matado a tal persona, sí, y dice, qué bestia, cómo se matan allá, y hasta cortó las palabras en ese país, pero ese pensamiento era suyo, se mandó a la red del universo, y la otra persona que estaba vibrando en su misma frecuencia, eso se llama resonancia, le captó ese pensamiento, porque este mundo es información, desde que baja acá a la tierra, está acá en la tierra, y se regresa, no lleva un solo átomo de oro, entonces la pregunta viene de fondo y decir, ¿para qué bajé?, bajaste para llevar la información al universo, eso es lo que nos vamos llevando, información al universo, no sé, alguna pregunta, alguna cosa, hoy termino, gracias. Hola, hola, buenos días, se puede hacer una pequeñísima participación, por favor. Y la escuchamos, hermano. ¿Cómo están, hermanos queridos? Un gusto inmenso, les habla Jorge de Cuenca. Mis queridos hermanos, una acotación muy ligera y simple, nosotros estamos en un mundo y en un universo en donde hablamos siempre de la existencia, y eso es un conflicto de lo que estamos conversando ahorita de la niñez, es el conflicto existencial. Uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros en la sociedad, con las generaciones que se van sucediendo, es los problemas emocionales, los problemas mentales, los problemas de visión, de cosmovisión. ¿Por qué? Porque no se ha resuelto en la niñez lo que llamamos el conflicto existencial. ¿Y qué es el conflicto existencial? Son tres preguntas básicas que se deben resolver en la niñez, no cuando somos adultos, porque nos va a costar muchísimo. ¿Qué es? Las tres preguntas básicas. ¿Quién soy? De dónde vengo y a dónde voy, y por supuesto, ¿cuál es mi misión aquí, en este mundo? Esas preguntas básicas tienen que ser resueltas en la niñez, particularmente, no más desde los cinco años hasta los ocho, diez, doce años máximo, más pronto mejor, porque allí se empieza a entender el mundo en que vivimos. De ahí empezamos a comprender en dónde estamos habitando, el universo, de dónde venimos, quiénes somos, cuál es nuestra misión. Si eso se lo entiende, en ya la niñez, entonces se va a tener un adulto productivo, un adulto con conocimiento, un adulto con conciencia, con alma, con corazón, con emociones buenas. Es importantísimo entonces, hermanos, que nosotros a nuestros hijos, o cuando estamos aconsejando a alguien que tiene hijos pequeños, que resolvamos este conflicto de acuerdo a lo que nosotros sabemos que es cierto, que es el universo, que somos un universo, que somos parte íntegra del universo, que somos tierra, que somos aire, que somos fuego, que somos sol. Ahí está la base de todo y de lo que estamos hablando. Eso es lo que yo podría acotar, mis queridísimos hermanos, buenos días. Bueno, compañero, en sí, bien lo que dice el compañero. Los seres humanos, por lo general, pasamos etapas de vida y se multiplican de diferente forma. Desde que nacemos, al nacer, adquirimos lo que es el alma etérea y el alma corpórea. Los tres días después de haber fecundado, al ser humano se forma el alma corpórea. Después de haber nacido, a los tres días, ingresa el alma etérea y comienza el conocimiento del ser humano a través de sus riñones, donde está guardada toda la información genética, toda la información ancestral, toda la información de sus ancestros. Incluso, puede ser que no se ha creado, no ha crecido junto con su familia. Pero conforme va creciendo, él va sabiendo y va haciendo lo que la familia siempre ha hecho. En mi caso, yo no me crié con mi papá. Ninguno de mis hermanos se criaron con nuestros padres. Por lo general, nosotros hemos salido a la calle a trabajar desde los ocho años de edad. Imagínense, para hacer la primera etapa de los siete años y entrando a la segunda etapa, recién a trabajar sin conocer, pues, una moneda, qué valor tiene una moneda. Es la cosa que había que trabajar. Y de ahí, he aprendido mucho de las personas con las cuales trabajé. Y viajé casi en todo el Ecuador, he viajado y he aprendido mucho de ellos. Pero la etapa que se va desarrollando de siete años, de los primeros siete años, de tú aprendes todo. Aprendes a caminar, aprendes todo. De ahí, de esos siete años, pasa la etapa de la adolescencia, que es hasta los catorce años, donde pasa otro tipo de aprendizaje. De los catorce años, a los veintiún años, otro tipo de aprendizaje. Y así decidió a mí, hasta que termina tu siete etapa de vida. Y ahí viene nuevamente tu primera, segunda etapa de vida, y son según las emociones. Así es, compañero, eso. Y podríamos seguir alargando en sí. Son conocimientos adquiridos, que ya lo hemos tenido anteriormente a través de nuestros ANSES. Gracias, estimado Washington. Una parte que me... Puedo hacer un aporte apreciado ya, Chachic. Ya, espera, Tony, unas dos palabras, me parece que me ayudes. Cuando Alberto dices, adquirimos desde los tres días de nacido, se incorpora el alma etérea, y desde que, desde la concepción, inicia la formación del alma corpórea, esa parte un poquito quedó flojo, nada más. Sí, sí, compañero. Es parte de las emociones de los órganos, en medicina china, de los órganos, de la cual indica, de cuantestros dos mil quinientos, tres mil años, que lleva la cultura china, es decir, de que el alma, en nuestro cuerpo, es decir, dos almas, alma etérea y alma corpórea, es como un tabaco. Un tabaco, en el momento que consumes el tabaco, la parte corpórea se va hacia abajo, y la parte etérea se va hacia arriba. Esa es la separación de las partes en conocimiento del cuerpo humano. ¿Quién controla el alma etérea y el alma corpórea? El hígado. El hígado controla las dos almas. Ese es el que controla nuestros sueños, nuestros pesares, nuestros movimientos, nuestros, no es nuestro, y muchas cosas más. El alma corpórea se incorpora después de nosotros haber tenido una relación y haber formado un cigoto, a los tres días después que se formó el cigoto, se forma el alma corpórea. Claro que con el hígado de la madre, con la hígado de la madre se alimita totalmente el alma corpórea. Cuando ya nace el niño, se incorpora el alma etérea que está en el cósmico. La etérea está en el cósmico. Nosotros somos el micro de la tierra y somos el micro del espacio. Es decir, la tierra es el macro de nosotros y el espacio es el macro de la tierra. Como estaba indicando el compañero Koba anteriormente, en sí, toda el alma, cuando nosotros morimos, nosotros morimos, vamos a la tierra nuevamente. El cuerpo se va a la tierra, pero el alma etérea va hacia el cosmos. Va hacia el cosmos y ahí se mantiene el alma etérea hasta nuevamente ser llamado y nuevamente poder seguir adelante. Eso es lo que le llama la nación en ciertas teorías. Excelente, gracias, Guasito, muy amable. Vamos con Johnny Pazmiño que quería complementar algo. Sí, gracias, Ayipunya, Guauquicuna, Panicuna. Voy a hablar del primer tema que se relaciona a todo lo que es el calendario ecológico. Generalmente, estamos hablando de la chacana. La chacana, como ustedes ven, es una cruz y cada una tiene un punto y se relaciona mucho a los cuatro direcciones. Entonces, este calendario está fijado en base a las fases lunares. Está fijado en base también a un trascender de caminar. Por ejemplo, el manejo de la tierra, el suelo, cómo debe estar, cuándo debe estar húmedo, cuándo debe estar semi húmedo, cuándo es una época fría, cuándo es una época de verano y todo va relacionado de acuerdo a dos solisticios y a dos equinoccios y eso en el calendario está fijado en cuatro. una de las cosas principales que se maneja acá en todo lo que es la parte andina es también cómo se trabaja con los suyos. Por ejemplo, en el caso de Colombia, Ecuador, una parte de Perú, estamos en el Chinchay suyo. En el caso, por ejemplo, del anti suyo, también está relacionado a la parte amazónica, la parte que es cómo uno va viendo la cosmovisión de cada región y en el caso del cuya suyo, igualmente está relacionado a la parte de Bolivia, de Tiahuanaco y el cuntinsuyo está también en partes dividido por el lago Titicaca desde la parte correspondiente a la parte de Perú y a la parte de Bolivia. Una fase principal que tienen los pueblos andinos es que ellos ya tenían una división por mes y por cada uno de los periodos en el tiempo de cosecha y trabajan mucho con el Taita Inti y con la Mamaquilla. Eso es clave para que la producción nunca falte en el año. Entonces esta parte de la cosmovisión que es un término que lo pusieron los europeos, los investigadores, se denomina la cosmoexistencia del calendario agrícola. Entonces cada planta y cada producción de diferentes tipos está relacionado todo al número cuatro. Ahora voy a dar un aporte con lo referente a lo que habló en la segunda parte de Sigmund Freud. como dicen nuestros compañeros van en etapas de siete. Generalmente desde cero a siete es una etapa, de siete a catorce es otra etapa, de catorce a veintiuno es otra etapa y así. Entonces en la parte de la sexualidad nosotros tenemos que este ciclo vital permite que el ser humano de acuerdo al apoyo de su madre en el caso por ejemplo inicial donde recibe la lactancia donde recibe la comprensión el cariño entonces el niño va fortaleciéndose pero hay rupturas en el caso de un accidente donde se pierde a los padres donde los niños se quedan solos y les toca a ellos romper ese esquema de los siete años como pasó en el caso del hermano huachito entonces ahí el niño tiende a madurar en forma más rápida y qué es lo que pasa que tiene que aprender a romper esquemas en el caso de la sexualidad donde él tiene que manejarse uno de los compañeros decía a qué edad se recomienda que el niño tenga su primera relación sexual entonces eso depende del ambiente depende de la situación depende de los factores internos y externos ya que en lo ideal de acuerdo a la ciencia se maneja que desde la etapa tercera el niño ya comienza a tener en el caso de de las jovencitas a crecerles ya las chiquis a tener ya mayor cantidad de inquietudes en este término de lo que se refiere a la parte sexual pero una de las cosas donde se debe cuidar mucho a los niños en esa etapa ya que son sujetos por su investigación su incertidumbre a que existan las violaciones a que existan los abusos y eso les queda psicológicamente marcados porque después sacar eso es un trabajo muy fuerte porque eso va como un legado si el niño fue abusado y después de esa mujer ya se casa y todo va a tener como que es una un karma en el cual tiene que pasar algo similar entonces esto hay que ir rompiendo también emocionalmente neuropsicológicamente y ancestralmente también porque esto va ligado como que fuera un tejido como decíamos yo tejo 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 igual sale la figura una de la parte principal del desarrollo de un niño es la etapa de la lactancia donde ahí tiene desde los 6 hasta los 11 años de edad se comprende que el niño está fortaleciendo su etapa de la sexualidad infantil y ahora ya es abierto estos temas de sexualidad antes hablar de sexo hablar de estas cosas era como un tabú era algo prohibido incluso ni las mujeres podían hablar nada de esto pero ya en la actualidad existe ya tanta información que hay que también enseñar al niño a que no confunda la sexualidad correcta con la pornografía y eso se convierte la pornografía como en algo adictivo en el momento en que alguien como que fuma la nicotina le llama a que siga fumando y en el caso de lo que pasa con la sexualidad de la pornografía llega igual es algo adictivo y hombres mujeres adultos ya buscan eso incluso se ha ido en esta sociedad actual ya el término del respeto a la familia a la equidad a la enseñanza a la convivencia se ha ido desapareciendo y las personas que más dinero tienen se han vuelto enfermos psicosexuales ya que piden ellos satisfacer sus necesidades mediante videos mediante niños mediante abuso e incluso hasta con animales entonces una de las cosas que manifiesta nuestro gran científico es de que nosotros tenemos que tener unas bases bien fuertes fundamentadas en la familia y cuando el niño está así tiende a crecer fuerte sano sin carencias entonces las relaciones y las capacidades afectivas es una base fundamental por eso a cada uno de los compañeros cuando ustedes en la vida uno elige la familia en la parte espiritual ancestral cósmica mística pero no elige morir solo elige nacer entonces es importante también de acuerdo a esta parte cósmica ancestral que uno realice las cosas correctas ya que después viene el karma y el karma que es un término hindú que es un término de allá de del medio oriente donde comienza uno a pagar todo lo malo que ha hecho entonces hay que hacer dharma hay que trabajar en hacer cosas buenas en fortalecer a los hijos en estar teniendo mayor experiencias con la familia y siempre llevar una filosofía de ser buena persona esa es la mejor religión que puede seguir el ser humano ese es el aporte que puedo dar mi querido Yachachi Caim excelente aportación muy amable continuamos con alguien más por favor no hay nadie me gustaría aportar algo por favor si me escuchan me escuchan si me escucha si si te escuchamos adelante adelante Raimi se le fue el micrófono si primero ya primero que todo agradecerles a todos ustedes en especial a Raimi Chilikinga por esta oportunidad por este por este gran aporte he estado tomando notas y quiero agradecerles de todo corazón a los anteriores experimentes por su amplitud por su confianza y por compartir todo lo que han compartido Raimi por permitir este tinkunauqui 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 ya este este como lo diría la identidad del ser y estar en la dimensión de la pachamama porque pone los dos polos opuestos que es este tinkunauqui cu junto con eh lo que es el psicoanálisis que cito porque nos lleva a pensar y a compartir lo que estamos compartiendo me disculpa si no hay una coherencia en las cosas que voy a decir por esto malo notas es algo que no he preparado pero cuando hablamos de Sigmund Freud sobre el psicoanálisis tanto el hermano Koba como el hermano Pazminio han aportado sobre el psicoanálisis y es en lo que está basada la sociedad occidental la sociedad occidental nos ha impuesto su forma de ver la vida y nos ha vendido la forma de vida de consumo y está totalmente erróneo y si hay algo positivo de esta plandemia y lo digo bien plandemia es que nos lleva a estos a estos momentos de compartir a qué mismo vinimos y qué estamos haciendo acá anteriormente alguien dijo son cuatro preguntas que nos tenemos de hacer creo que fue Jorge y quién soy a qué mismo vine y qué estoy haciendo y esto está bien 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 en nuestra consumo visión andina yo he estado en contacto con nuestros hermanos en Bolivia con el creo que él fue él se llama Fernando él fue el ministro de relaciones exteriores creo y con un autor muy famoso de apellido almendro en España estuve en contacto con él y por donde creo que va mi hermano si lo puedo llamar hermano Raimi es de que nosotros concretemos cosas como estas de profundidad y yo de verdad yo me conmuevo mucho de chungo de corazón porque esto hace falta y decía anteriormente si algo sirve esta pandemia es de que pensemos qué mismo estamos haciendo y para dónde vamos nosotros vamos a salir de esto y vamos a salir mucho más fortalecidos vamos a salir más fortalecidos y pensamos que tenemos que reconsiderar los paradigmas en los cuales están basadas nuestras vidas porque ya no más basta ya tenemos que suspender esto de que nos sigan dictando y manejando como como indígenas somos somos runas no indígenas eso es lo que decimos en las Naciones Unidas me disculpan si me emociono un poco pero es que me dan iras yo ya hablo como nosotros entonces en cuanto al psicoanálisis y esto se han hecho estudios nuevas ciencias ciencias muy avanzadas en cuanto cómo está formado el subconsciente el subconsciente se forma en los primeros siete años de nuestras vidas y nosotros manejamos nuestras vidas como un auto el 90% basado en esos siete primeros años esos siete primeros años se formó discúlpeme el subconsciente y ese subconsciente está lleno de miedos de pánicos de traumas de abusos basta ya eso lo comprende hay un libro hay un estudio muy profundo creo que se llama Kapagyan creo que es el camino espiritual de los andes creo no estoy muy seguro me disculpan entonces lo que yo les propongo es de que unámonos aquí no hay egos y créanme yo no estoy tratando de buscar protagonismo simplemente trato de aportar y de aportar de la mejor manera tengo algunas notas acá y si puedo nosotros tenemos que ver qué es la espiritualidad y qué es la psicología nosotros tenemos que ver cómo están trabajando nuestros hermanos bolivianos cómo lo están haciendo y yo creo que este es un espacio muy muy propicio y creo que hacia allá nos lleva nuestro hermano Raimi y yo lo felicito nuevamente y creo que acabo ya sobre el mundo multilateral ya nosotros ahora estamos creo estamos saliendo de una crisis y nosotros tenemos que tomar nuestra posición que nos corresponde nosotros no somos más esos dos obligados nosotros tenemos que caminar el camino y lo bonito que dice se dice en quechua yo no soy yo estoy siendo yo no voy yo estoy yendo porque es vivencial y yo no hablo más porque si no seguiría y parecería como un discurso muchas gracias muy amables todos y le envío un abrazo de chungo gracias Gustavo mágico mágico sé que tienes muchas cosas más que tejer pues vamos a ir haciendo agradecerte profundamente vamos alguien más por favor aló Manuel Montero le escuchamos gracias a todos los compañeros que han intervenido me he dado en cuenta de que tiene demasiados conocimientos dentro del caminar tengo la suerte de que cada día uno aprende tejer el camino a mi manera de entender y lo rescato diríamos de mis padres de mis abuelos a pesar de que no tenían la posibilidad en ese entonces de que existan escuelas colegios universidades sin embargo eran grandes maestros y de ellos he aprendido es decir desde muy pequeño el ver las necesidades que hasta en ese momento ya en la actualidad es lo que tiene nuestro pueblo si bien es cierto las cuestiones filosóficas son sumamente importantes yo recuerdo cuando nos hablaban del materialismo nos decían de que el materialismo hacía de que provengamos del mono por ejemplo y en cambio el idealismo de que era todo esto de la biblia la creación etcétera etcétera sin embargo uno pues desde muy pequeño tiene que bueno en el caso mío pues un poco hacer un análisis bueno a la final quien mismo soy cuando tuve la suerte de a mi edad de siete años trabajar en una hacienda de pastor de ganados cuidando los ganados lecheros etcétera etcétera me di en cuenta de que la vida era un emprendimiento desde niño y por eso es de que a nivel diríamos de de mi comunidad y a nivel por qué no decirle y estoy muy contento el haber recibido algunas enseñanzas desde la iglesia católica desde monseñor la unidas por año en la que me condució a que de una otra manera hoy más o menos practique la medicina ancestral por eso que el día de hoy estoy muy contento el saber de que no hemos estado solos o no he estado solos que hay mucha gente de mucha preparación lo importante es de que todo lo que se está diciendo se plasme en un gran documento para que eso nos pueda servir a los que definitivamente estamos en este camino porque no todos estamos en este camino nosotros tenemos que entender de que a nivel de nuestro país somos también millones de seres humanos y no todos estamos en esta dinámica ya que el mismo sistema obviamente nos ha ido opacando todo todos sabemos que hemos sido perseguidos hasta ahora mismo somos perseguidos porque somos segregados en que por ejemplo nuestra medicina ancestral está venido a menos nadie ha considerado yo estoy hablando acá desde Cuenca desde la SOAI nadie se nos ha considerado de que podemos ser un aporte en los temas de salud por ejemplo mirando desde ese punto de vista yo pienso que eso lo que están exponiendo en este momento nos da luces como para poder tener material y poder si es que es posible abrir los debates en los espacios en donde tenemos que realmente tratar diríamos de direccionar nuestra visión y nuestra actividad lo único que sé es de que somos seres humanos que somos parte de ese gran espíritu parte de la creación y que genéticamente venimos también desde la creación misma muchísimas gracias por permitirme participar no soy un experto en lo que hablan los compañeros lo único que sé es manejar un poquito las plantas medicinales y más que todo trabajar en mi hay pamamita ahí paso todos los días viendo cómo son las reacciones de las plantitas cómo son las reacciones de los microorganismos que se encuentran en la madre tierra y ahí estoy muchas gracias gracias hermanos vamos al siguiente punto que es luego a ver si es que alguien hermano que más escuchamos buenos días con todos los compañeros voy a tratar de ser un poquito puntual en honor al tiempo también primero para todos los compañeros que estamos en este diplomado pedirlo que se cumpla las reglas que siempre nos está pasando el doctor Raimi yo también intervino cabalmente ahora con unos dos mensajecitos pero fue por esta circunstancia tratemos de publicar si vamos a publicar mensajes de paz de amor de algo que nos llene de vida pongamos algo que nos nos preocupe en realidad estamos ante esta situación de esta pandemia de esta pandemia que nos ha afectado a todos yo creo que la decisión de cada uno sobre inclusive sobre las vacunas ya será muy personal unos obligados otros por voluntad propia en fin si a lo mejor es la posibilidad de tener un poco más de vida cada uno lo sabrá hacer ese mi primer pedido y en cuanto a la situación de los dos videos que se que se nos proyectó en el segundo video refiriéndome a Freud en realidad cada uno de nosotros hemos sido parte de una familia o somos parte de una familia en la cual no nos prepararon para ser padres cada uno hemos aprendido en ese caminar muchas cosas hay escuelas hay escuelas de choferes hay escuelas de arte hay escuelas de pintura hay escuelas bueno una cantidad de escuelas de academias de gimnasia de ballet de todo pero muy poco se habla de la escuela tal vez para padres en donde se haya formado parte de la experiencia del caminar en este sentido como padres refiriéndome a la parte o a la etapa anal que se produce en el niño cuando en realidad expulsa los espínteres de la orina las veces cuando se le cambia de pañal en realidad creo que para todos y para las mamitas es una molestia muy grande cuando comienza a mojar la cama se mojan sábanas se mojan cobijas al menos cuando el niño duerme junto a nosotros pero una experiencia muy personal que puede ser valiosa al niño entre más se le grite o se le haga sentir que eso es importante el niño se seguirá orinando en la cama una experiencia muy personal acá en la casa con 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 mi hija digamos ahí algún rato le decía yo a la mamá síguele gritando y la boba de seguir orinándose porque parece que se encuentra placer en el niño para hacer eso si ya no se le pone importancia simplemente como que olvida eso como un un aporte y otra cosa en la otra etapa ya refiriéndonos a a la etapa genital es decir a lo que va de la adolescencia también es una de las cosas que nosotros no hemos aprendido a comprender también a los adolescentes y por eso como como el que más por decirle algo veo los problemas que a veces hay entre los jóvenes que están en octavo noveno año quizás ahí cuando el niño va haciéndose o pasa la adolescencia se va haciendo rebelde por todo cuestiona por todo contradice en fin y el término vulgar es decir es que está en la etapa del burro con con perdón digamos por el término pero en realidad a esa etapa no entran los estudiantes quienes entran a la etapa del burro en realidad o a la edad del burro que decimos somos nosotros nosotros como personas como padres porque nosotros no somos los que comprendemos estamos comprendiendo el nuevo mundo para ellos las estructuras mentales de las generaciones van cambiando año tras año entonces para nosotros no comprenderemos la música ¿no? que es esta música de perreo esta música metálica esta música horrible no se entiende nada en fin pero es la etapa de los jóvenes que están viviendo recordemos tal vez nuestros padres en el tiempo para quienes somos del tiempo del rock tampoco nos comprendirían nuestros padres porque esa música llegada en inglés en fin no nos comprendieron y solo en el camino se ha llegado digamos a aprender tal vez por eso he tenido un poquito menos de inconveniente también en las en esta situación de la crianza de los hijos y la recomendación si podemos recomendar veamos no al al chico como que es el que hace problema veamos que nosotros no nos estamos entrando en el mundo de ellos posiblemente hasta se abriría la posibilidad de conversar de que nos cuenten sus problemas de tener en familia la conversación si nos pusiéramos en el punto de ellos porque ya digo nosotros somos los que debemos un poco adaptarnos y le aseguro que no había tanta contradicción tantos hogares a lo mejor de jóvenes luego digamos con más años que se van de la casa en fin porque mi papá no me comprende porque el hogar no le comprende si tuviéramos esos espacios para hablar eso nomás tal vez mi aporte mi intervención muchas gracias por el espacio bendiciones excelente hermano César excelente bien para ganar tiempo vamos a hacer la segunda parte de el tejido de la intervención de como tutores también sobre todo este bagaje de aportaciones y en redacción a los dos paradigmas los dos videos que vimos nuestro hermano Irpa complementa que iniciará tejer esta parte hermano Irpa bienvenido vamos a comenzar a tejer estos dos paradigmas con todos los resultados que ya tenemos de los hermanos un poco ir ya discerniendo y puntualizando hermano Irpa bienvenido mi corazón mi corazón está feliz mi corazón está contento siempre ha habido de poder compartir en este proceso de tejer la vida si justamente les tengo una una pequeña presentación de para poder entrar en contexto a lo que estamos ahorita haciendo referencia no si puedes no sé si puedes compartirme la pantalla para poder excelente hermano se puede ver excelente se ve y se escucha Alimi, Alimi sí, buenos días bueno pues como estaba diciendo parece Tinkunacui había preparado este pequeño material que es como un pretexto para poder seguir tejiendo ¿no? en este proceso y cabe decir que no existe fórmulas no hay recetas para poder criar la vida y en segundo lugar es que no hay este el hombre no genera nada todo es la naturaleza la naturaleza es nuestra madre que nos enseña, que nos comparte toda esa sabiduría por eso el causa y pacha lo entendemos como el convivir las leyes del universo con nuestra pachamama una relación de criar vida y dejarse criar vida en la vida luna y mujer son iguales ambas son femeninas cíclicas cíclicas y dadores de vida digo esto porque es muy importante para este Tinkunacui tener conciencia de la influencia del sol y la luna en la mujer y el hombre como un pretexto para socializar y poder hacer una mirada a partir de nosotros los seres humanos y la mujer observar pensar sentir y conocerse cuando dirigimos nuestra mirada hacia dentro y escuchamos cada vez más atentamente lo que sentimos lo que quiere y necesita nuestro cuerpo lo que fluye fácilmente en un momento dado y lo que no y lo que no empezamos a reconocer íntimamente esa ola cíclica que nos atraviesa tanto en relación a la danza de nuestras hormonas como en relación al flujo y reflujo del ciclo lunar ¿no? así como la luna tarda alrededor de 28 días en dar una vuelta completa a la Tierra el ciclo menstrual de la mujer es de 28 días aproximadamente de esta manera de esa manera nuestros ciclos se conectan al igual con las cuatro fases la luna nueva la luna creciente la luna llena y el cuarto menguante ¿ya? y también es muy importante ¿no? es muy importante decía que decía que no existe fórmulas para criar vida la la misma Pachamama nos enseña ¿no? y quilla por ejemplo es luna en quichua quilla es mes quilla es el desarrollo de un ciclo de 28 días quilla es femenino 28 días en el ciclo menstrual de la mujer el calendario lunisolar andino es de 13 meses de 28 días si multiplicamos 13 días por 28 días nos da 364 días y un día en el no tiempo digo digo no tiempo porque ese ese día único es el que amada el nuevo ciclo el nuevo año como lo llaman como llamamos el muso guata ¿no? de igual manera el cuerpo de la mujer y el ciclo femenino está conectado con la luna y la tierra la mujer a través de su ciclo menstrual transita por las diferentes energías lunares creciente llena menguante y oscura estas a su vez se conectan con las diferentes estaciones primavera verano otoño invierno los cuatro elementos los cuatro cuerpos un fluido armónico energético que es vital para poder consistir aquí en este espacio tiempo vida un ciclo natural antiguamente el ciclo natural de toda mujer era menstruar bajo la luna nueva y ovular bajo la luna llena esto lo sabemos gracias a nuestros antepasados a nuestros abuelos a nuestros taitas a nuestros hamautas aquellos para los los cuales la única forma de marcar el tiempo era mediante la observación de las fases lunares digo esto ya les digo ya no hay fórmulas ya no hay recetas para poder este criar vida no simplemente la naturaleza nos dice que tenemos que estar en contacto directo en contacto directo en una interacción ya energética mental física emocional y en este no digo esto no el ciclo ecológico yo lo entiendo en estos tiempos en estos tiempos actuales la luz artificial afecta el ritmo natural femenino y hace que la sensibilidad y ritmo biológico se confunda haga ciclos irregulares y sangre bajo luna llena u otra luna que no sea la nueva de ahí que justamente justamente entra en este estamos entrando en este ciclo cuando genera conflictos genera discusiones genera confusiones genera desorientaciones en este contexto porque en realidad ya perdimos el respeto a la madre naturaleza más bien le contaminamos no la respetamos y también no respetamos estos estos ciclos naturales de la interrelación entre entre Kari Warmi entre entre hombre mujer no y es por eso que surgen estos conflictos que nuestros hermanos y hermanas sabiamente lo han compartido ya no bueno este en este que ya más o menos para dar pie a a nuestros estimados Jaime es vital el observar pensar sentir y conocerse de manera integral y holísticamente y yo la sintetizo con esta palabra causa in incumanta punitaje y pacha y que es causa in incumanta punitaje y pacha es con la vida por la vida en la vida en plenitud bueno un poquito más voy a recrear que implica digamos la luna nueva desde nosotros es la fase reflexiva la fase oscura por excelencia la fase del silencio de la introspección de la soledad la del ir adentro hacer un proceso de reflexión un proceso necesario y vital la mujer quiere estar tranquila y la interacción con el exterior incluso puede llegar a ser molesta su cuerpo está mucho más sensible por lo que puede conectar de forma especial con el cuerpo los mensajes que éste transmite en esta fase la mujer se puede fiar más de su instinto e intuición se dan cuenta es aquí donde naturalmente el cuerpo femenino recicla energía es decir busca descanso para reponerse y comenzar con mucha vitalidad la siguiente fase de la luna creciente la luna creciente por ejemplo la semana después de tener la regla coincide con la primavera con la renovación con un aumento de la energía física es una fase de transmisión entre la menstruación oscuridad invierno y la ovulación luz verano por eso son días idóneos para iniciar proyectos que se manifiestan durante la siguiente fase me refiero a la fase de ovulación hay una alta capacidad analítica de concentración y de planificación impera la fortaleza mental y los pensamientos son más claros las emociones están más estables y la energía vital está en su punto máximo durante la luna creciente la mujer necesita menos descanso y está más segura de sí misma hay una inclinación por la vida social por salir a divertirse y la cuestión de la luna llena la ovulación es la fase expresiva sociable empática y radiante hay una mayor capacidad de entrega a aquello que se ama es el momento donde la mujer es más fértil por eso es una fase llena de energía y vitalidad es una fase fértil en todos los aspectos para dar vida a procesos laborales personales familiares en estos días de la seguridad en sí misma y la autoestima se incrementa también hay un mayor impulso sexual se dan cuenta que aquí podemos encontrar muchas respuestas simplemente conectándose con la con la con la con la Pachamama con Taita Inti con Mamaquilla ya en una fase anterior ya compartí por ejemplo eso de la crianza de la vida a partir del mito del sol y la luna la luna menguante por ejemplo en esta fase comienza a bajar la energía física aparece la necesidad de limpiar y soltar lo que no lo que no beneficia como los árboles en otoño hacen con sus hojas muchas mujeres en esta fase vivencian el famoso síndrome premenstrual son días en los en los que de nuevo hay una orientación hacia el interior también disminuye la capacidad de concentración y la memoria es un momento idóneo para indagar en nuestros deseos necesidades miedos esta fase es ideal para sanar y avanzar en este proceso de crecimiento personal el deseo sexual también puede ser más intenso en estos días hermanos y hermanitas simplemente este es un pretexto para poder este para poder empezar ya con este kinkunakui ¿no? estos elementos son muy importantes son muy importantes para poder empezar a este a entrar a este kinkunakui daría paso a mi a mi estimado Wauki Jaime Chilikinga y felicitándoles sobre todo a Washington y básicamente a todos los hermanos porque sí hicieron un buen aporte para poder empezar este kinkunakui excelente Wauki excelente a todos muy bien el kinkunakui justamente es abrir un debate abrir estas cuestiones ideológicas de pensamiento no hay pensamiento malo ni bueno en la visión cósmica y bueno habrá otros kinkunakui que el objetivo es que yo sé que alguien dice no tengo esto como opinar si es difícil hay que tejerlo pero se empieza una nueva metodología de poder tejer el cosmocimiento también entonces por favor el resto de hermanos también que vayamos adaptando esta forma de clases esta forma de tejido estas formas de ir construyendo el yacha y el conocimiento pues bien de mi parte también un poco el aporte que vamos vamos a tejer esperense un rato ahí ya vamos a ver un cuadro muy interesante verán entonces un poco lo que lo que Occidente plantea y lo que con el video comenzamos a analizar está acá bien un mensaje importante es que desde mi pensamiento es que no podemos entrar en polaridades siempre estoy en eso las polaridades o los extremos son los que causan diferentes tipos de desarmonías o desequilibrios entre comillas enfermedades bien cuando hablamos de epistemologías o cuando queremos encontrar las esencias del conocimiento las esencias de la vida mismo siempre estamos en dos epistemologías occidentales y andinas que comenzamos a tejer para mí repito es importante tejer las dos epistemias ni una no es buena ni una no es peor uno toma mi esencia tejido de los dos la una me permite complementar la otra me permite cimentar lo que soy yo entonces para mí lo importante es eso o sea tomar una parte quizás me permite a tejer pero no puedo decir esto no sirve y esto es lo que vale cuando vamos a los estas polaridades repito vienen las desarmonías y armonías en sí es encontrar nuestra propia esencia bien al decir esto cómo se interrelaciona con lo que Taita Ipa comienza a hablar de todas las etapas lunares la etapa del ser femenino etcétera etcétera cuando hablamos de de Freud la parte de cero a dieciocho meses que sería un año y medio un año y medio un año dos tres cuatro meses etcétera la esencia del ser humano lo plantea la parte oral o sea la boca los labios es decir la satisfacción en la boca cuando esto no se supera cuando hay frustraciones traumas este es un tema bien grande pero voy a hacerlo más pronto posible general nomás en la boca genera problemas de alcoholismo mordedura morder las uñas inmadurez tabaquismo etcétera etcétera lo más lo más concreto que estoy tratando de cuadrar bien ahora que hay un tremendo información porque como así de dónde que hay que hacer que no hay que hacer etcétera bien este puede ser un otro diplomado para profundizar porque aquí está el punto clave de entender por qué mi niño mi niña y yo porque cuando hablamos de lo que nuestro hermano Jorge Cabrera creo que hablaba de dónde quién soy de dónde vengo para qué estoy y cuál es mi misión exacto exacto aquí está bien y con resultados que nosotros en la parte académica que yo comencé aplicar qué tan real es lo que Freud dice con mis pacientes y muchos profesionales también a veces a esto no lo aceptan otros validan pues es una guerra académica pero bueno bien ahora qué pasa en el mundo andino está relacionado con los Raimikuna y Ayamamakuna con el Nyukakai que el Runayay y el Winayaypacha que es el Raimikuna son las fiestas las cuatro fiestas y las cuatro fiestas como ya vimos en el video están divididos en dos tiempos femeninos y dos más masculinos es decir dos horticios y dos equinoxios que ya vimos en el video bien simplemente está encajado nada más no es algo nuevo bien entonces el primer punto tiene mucha relación la de Freud que después Freud comenzó a hacer su psicoanálisis pero nuestros ancestros antes de Freud lo tenían esto esto es todo esto y por eso en la sociedad ancestral había muy poca desarmonía ustedes saben que luego de conquista vienen malarias baludismos no trastornos etcétera etcétera está bien claro entonces no es que la sociedad ancestral no sabía y como nos trataron como siempre nos enseñaron no repito el occidente nos permite abrir más los ojos y entender con mucha claridad lo que somos bien entonces está relacionado con el tiempo de Inti Ray la fase anal que es el siguiente los siguientes años de un año y medio etcétera tres que es la parte del recto que retención y expulsión que puede generarse ser seres muy rígidos limpieza o suciedad exagerado que son los los obsesivos compulsivos hostiles desafiantes etcétera etcétera ¿no? bien ¿con qué tiene una relación? con la cuya con la cuya bien ahora ¿por qué con el el Ray con el Inti Ray es en donde se ve un poco la expresión inhibición o hiperactivación de la cuestión lingüística como aquí vemos los los extremos entonces en el Inti Ray es cuando el ser comienza lo que pasó en la niñez comienza a expresar porque el Inti Ray es una etapa de euforia es una etapa de baile es una etapa de danza es una etapa de expulsión es una etapa de rabieta es una etapa de que por fin el Inti Ray llegó y vamos a bailar por eso cuando vemos en Otavalo el Tinkunacuy o la guerra que ven entre entre la parte alta y la parte baja como bailan con axiales inclusiva y muerte ojo entonces es ahí donde puedo ver en el Inti Ray la expresión máxima del desarrollo oral bien y hay a mama aquí es la etapa siempre estas etapas están relacionadas por ejemplo con Koya el de genitales que es la la cuestión de buscar la que mismo es mi mi cuestión fálica la el órgano sexual masculino femenino y aquí viene la cuestión de en el niño conductas observables de acariciar en itales enamorarse miento a los padres sexo opuesto o sea comienza a tener una confusión comienza a preguntar a tocar a mí etcétera ver que mismo hay ahí que tiene o que no tiene es cuando para entender esto ustedes tienen que volver a las niñas tienen que volver a su etapa de papá o a su etapa de juventud con sus sobrinos ejemplo un caso para entender aquí un poquito mejor con mi sobrino cuando me iba al baño me venía a seguir y quería ver el tema si yo decía ahí vienen las conductas no se debe hacer cuando digo ya o hambra carajo no mira si paga utilizo para el niño si asusta pero queda un vacío cuando quedan estos vacíos son los lagunas que a futuro pueden generar disfunción sexual homosexualidad incapacidad etcétera repito no es que todo lo que aquí digo en todos aparece esto o todo es así y debe ser así ojo nunca vayan a las polaridades repito por favor en uno se desarrolla una cosa en uno no se desarrolla porque tampoco pasa esto cada ser humano tiene su código genético cada uno vive con su identidad materna paterna diferente cada uno su vivienda de diferentes su alimentación diferentes sus valores diferentes etcétera por lo tanto son los patrones posibles que se puede y no solo hay más repito bien entonces ¿con qué se relaciona? con el pau caray luego viene la latencia que se relaciona la cuestión genital la genitalidad en sí el desarrollo máximo relaciones sexuales de adultos en sí aquí viene la cuestión de ser mujeriego etcétera la mujer con bastantes varones o no o problemas de eyaculación precoz etcétera 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 bien y se relaciona con la koya ray bien ahora ¿qué pasa? entonces en el inti raymi se desarrolla yaya mama que es yaya mama es la identidad de papá mamá es la identidad de cari warmi es la identidad del inti la dualidad complementaria la dualidad recíproc inti masculinidad no identidad varón ojo por eso si hay a mama identidad aquí comienza tener su identidad propia es la etapa en donde el cosmos todo todos los elementos están apropiados para para profundizar esto luego viene la etapa por eso cuando hablamos de inti raymi cuya raymi pauca raymi no es que voy acá hago la chacana y vivo pero cuando no entiendo mi esencia acá en lo occidental por lo menos plantea un poquito medio comprensible pero en nuestro mundo hablamos de inti koya etcétera aquí la luna el sol hablamos de la la tierra el agua el sol hablamos de 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 maduración germinación hablamos de pero pero no no podemos tejer todavía entonces este 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 tinkuná que nos permite un poco justamente lo el video los dos videos por ejemplo inti es el tiempo de la identidad identidad masculina luego viene koya que es la quilla que es la luna el tiempo femenino no por eso no existe día del niño día de la madre no existe porque aquí en el inti es el día de los papás que podemos decir no hay una fecha como 8 de marzo 2 de febrero 4 de diciembre no hay son tiempos específicos no son en nuestro mundo no hay un un día no hay no existe un día no existe eso es descolonizar entonces el tiempo de inti es el tiempo que va por por tiempo de tres meses es tiempo en donde tú tienes esos 90 días de tejer esta identidad no con mayor realce luego viene la quilla la identidad femenina luego viene otra vez el tiempo de quilla e inti ustedes saben que esto se interrelaciona o sea se encaja aquí por cuadrar con estos tiempos de foy está seguido quilla y quilla en realidad esto se va alterado entonces siempre vivimos un tiempo masculino un tiempo femenino un tiempo masculino un tiempo femenino y luego en sí siempre va alterando alternando pero el problema es que no sabemos construir ejemplo aquí vienen si queremos construir una identidad un pago para el un pago para la mamakilla un pago entonces los niños no no construyen una identidad no los niños no construyen una una epistemología no ojo el video habla muy genérico pero pero esto es la esencia no bien luego viene el niu kakai el niu kakai es lo que soy la identidad yo esta es la identidad de la identidad patrón patrón conductual de papá y mamá de hombre y mujer hombre y mujer medicina en tiempos de collas en tiempos de inti etcétera en tiempos de dos justicios y dos de equinoxio ojo en cambio este el niu kakai mío aquí viene el niu kakai yo mi identidad de niño justo la parte oral de niña o niño no es un tiempo del inti raimi en donde el niño también tiene su 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 expresión natural perdón nina perdón estoy mal nina nina es un tiempo de de fuego yo mío entonces por eso la numerología cuando Taitairpa pregunta cuál es tu nombre y cuenta y dice ah usted es fuego ah usted es alpa ah usted es guaira ah usted es tal tal y cómo cómo sabe un poco por aquí cómo cómo de dónde nace esto un poco exacto la fecha o el nombre por eso el colocar los nombres no se colocaba porque sí tenía por eso cuando hablamos del niu kakai ahí viene la identidad en la identidad está mi identidad sexual mi identidad cultural mi identidad en sí lo que soy el niu kakai mío yo soy así punto pero no porque yo soy así punto tomo cuando quiera o hago lo que quiera no no se me refiero a un punto de consciente lógico equilibrado y armonizador no 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 ese 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 ñu kakai medio medio no tan adecuado el de nina no nina tiempo de inti tiempo de raimi inti la identidad de kari taita inti y mi identidad de nina ardiente fuego alegre armonizador y los nombres de en sí van acá en sí de nina de 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 rumi etcétera etcétera los los tiempos ¿por qué? porque estás construyendo tu identidad bien luego viene el alpa la identidad de alpa la identidad mujer la identidad de koya raimi en tiempo de koya raimi la identidad de fertilidad la identidad de la calma la identidad de la producción ¿no? luego viene la identidad de yaku la identidad de equilibrio el yaku por eso dice soy trans tan transparente como el agua neutralidad ni para otro ni para el uno no un elemento que se que 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 es fundamental y aquí también viene el huaira el huaira ¿no? entonces el viento soy libre como el viento dice ¿no? a mí no nadie me puede controlar las polaridades negativas que pueden hacer luego viene otra vez la identidad de alpa ¿no? entonces cada uno tiene una interrelacional nuestra identidad está relacionado en esto entonces luego viene el runayayay el runayayay es una etapa de maduración hay una etapa de maduración en la etapa de maduración voy implantando cualquiera de las cuatro identidades con siempre con esencias de identidad de mamáquilla o sea el sol y la luna y siempre enfocando en una etapa de 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 los de las fiestas hay una etapa de maduración en esta etapa de maduración es cuando todo esto lo tejo ¿no? es cuando comienza a desarrollar su proceso cognitivo su proceso neuronal su proceso físico emocional etcétera aquí es cuando alguien ha hablado de que no hay en una escuela de padre etcétera madre exacto no hay todos creo por ensayo y error creo que se ha convertido como papás y mamás exactamente pero en el ancestro en los yachayuasis en las yachayuasis esto se practica estos estos se enseñan ¿no? bien germinación luego viene la germinación luego viene el desarrollo luego viene el cuidado y luego viene el germinado entonces siempre está el el niño en esta etapa de crecer lo que lo que el occidente crece reproduce y muere etcétera los cuatro ciclos de vida pero en nosotros no hay repito de una manera jerárquica siempre tiene que nacer siempre no no siempre es un cíclico o sea ¿qué quiere decir eso? cuando el ser humano no logró madurar tiene una oportunidad de desarrollarse o tiene una oportunidad de germinar germinar y tiene una oportunidad de entrar en ser cuidador también o sea esto en el mundo se teje de manera cíclica ¿ya? y luego justamente lo que nuestro compañero también decía Jorge Cabrera creo que era cuando hablaba de quién soy para qué estoy y a dónde voy etcétera el objetivo era el huiña y pacha el huiña y pacha simplemente es la eternidad pero no es una eternidad de que el occidente nos plantea o sea nunca morir no 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 va más allá de nunca morir el huiña y pacha es la esencia del causa de la vida de que el tiempo que yo resto aquí tengo mi coherencia de vivir o sea tengo mi razón lo que decía ¿quién soy? ¿quién soy? ¿para qué estoy? ¿a dónde voy? ¿y cuál es mi misión? ¿no? etcétera entonces cuando hablamos de ¿quién soy? justamente ahí ya tú sabes ¿quién soy? ¿por qué? porque tienes la maduración germinaste desarrollaste etcétera sabes las identidades del fuego de la de la tierra etcétera tu esencia sabes que hay identidad ¿qué es una identidad koya o identidad yaya o qué es la identidad inti o kiyya ¿no? ¿qué es la identidad aquí otra vez lo que hablamos la identidad koya y la identidad yaya que es simplemente del hombre y la mujer o simplemente ¿qué es la identidad del sol o qué es la identidad de la luna? ¿no? y en cada raimi hay etapas que tú tienes que hacer en el inti raimi bailar la madurez en el koya raimi tu misión de vivir la esencia femenina y de producir de germinar en la esencia del paucar la esencia de tu misión de cuidarte o cuidar a tus hijos de protección y el kapha raimi es el cuidado y generación de la nueva vida o sea reconocer el alma la esencia del huahuacay o el ser niño ¿no? bien entonces eso es cuando hablamos el pitakani 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 ¿quién soy? cuando digo ¿de dónde vengo? manta shamuni ¿de dónde vengo? exacto ¿de dónde vengo? primero en el niño lo que aquí en la fase oral cuando cuando Freud habla de la fase oral es una etapa de concienciación de quién es el niño comienza a interrelacionar en el mundo pitakani ¿quién soy? ¿no? en la segunda maimanta kani maimanta shamuni ¿de dónde vengo? ¿de dónde vengo? ¿de dónde vengo? ¿por dónde comienzo a entender la vida? ¿cuál es mi identidad? ¿mi lengua? ¿mi cultura? ¿mi pensamiento? ¿mi local? ¿mi barrio? ¿mi comportamiento? ¿por qué soy así? ¿por qué soy tímido? ¿por qué soy enojón? no sé el maimanta el maimanta el maimanta el maimanta luego viene ¿a dónde voy? el ¿a dónde voy? es el maimarrini es el maimarrini o maimarrini maimarrini ¿a dónde voy? exactamente es cuando aquí Freud lo llamaba la etapa de la latencia en la etapa de la latencia según Freud no hay problemas no hay trastornos o sea según Freud lo que plantea es que justamente no se enfoca en estos fijaciones orales anales fálicas o sea ya perdió esta cuestión de bucear esa cuestión oral de satisfacción de chupar de llevarse a la boca de ver la retención la expulsión las heces etcétera la cuestión de curiosidad de ver qué tiene la mujer al azar el anaco o coger los senos o querer besar etcétera etcétera el niño comienza ya a estar en una etapa de armonía tranquilidad por eso él no plantea ninguna cuestión dice simplemente seis o once años del niño es un es un alma tranquilo no tiene estas cuestiones bien ahora en el Mayman Mayman Rini en el mundo andino en el Mayman Rini es el en el Kapagraimi en el Kapagraimi lo sustentaban el Mayman Rini significa en el Mayman Rini es en la etapa de desarrollar las destrezas y habilidades del guerrero del alquimista del sabio etcétera es la etapa en donde es de desarrollar las destrezas y los saberes los conocimientos es decir es la etapa en donde el niño es científico lo plantea como una etapa en donde el niño comienza a mirar y analizar comparar y decir esto es es la etapa en donde el cerebro comienza a generar la cuestión metacognitiva o su reflexión entonces en el los ancestros en esta etapa lo trabajaban hoy no lo plantea pero en el ancestro por eso el Mayman Rini ¿a dónde voy? ¿voy a ser músico? ¿voy a ser chamán? ¿voy a ser deportista? ¿voy a ser violinista? ¿voy a ser médico? ¿voy a ser odontólogo? pero no es que dejaba libre o sea tú eres de eso y punto no tenían mucho cuidado trabajaban con la esencia del Guaira de que el niño es libre la esencia la identidad del Guaira no se puede decir es que tienes que ser médico es que tienes que ser chaman no el Mayman Rini él lo encontraba con la esencia del Guaira al viento tú no lo puedes detener no lo puedes detener y la esencia del Inti que debe ser un guerrero todas las cosas que debe hacer debe tener esta esencia de guerrero ese es cuando él dice sé a dónde me voy sé quién soy acá ya sabía sé de dónde vengo sé a dónde voy y con la y el Kappa Rai Mi era justamente para eso en donde se entrega los raciales de donde los asadones de donde se cortan las uñas a los niños en donde se se coge al Mar Caktaita es en donde en donde se hace como inclusive tipo bautizos ancestrales es el Kappa Rai Mi dedicado a esto a potenciar el Mayman Rini o sea clarificar bien y luego viene Freud lo plantea como la genitalidad o las relaciones sexuales adultas o sea la madurez es decir luego de pasar todo esto Freud lo plantea simplemente soy varón varón soy mujer mujer o tengo los trastornos sexuales o simplemente mi identidad como papá mamá tengo construido o soy machista feminista no sé o tengo sé para qué sirven mis órganos sexuales o simplemente lo utilizo con cualquiera o no sé aquí simplemente dice la genitalidad es es la expresión máxima del ser hombre mujer Freud lo plantea simplemente la relación es placentera complementaria única y tu tu identidad está bien cimentada o simplemente de ahí vienen tus desbarajustes alcohol todo lo que aquí vimos alcoholismo inmadurez tabaquismo exageraciones hostiles obsesivos compulsivos psicóticos etcétera 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 es lo que plantea Freud ojo en nuestro mundo viene el es el el que viene el Newcastle o sea cuál es mi misión o qué mismo tengo que hacer ahora no es que el Runa sabía y bueno ya sé pues ahora sí lo que pasa hoy la academia que forma muchos profesionales y dice es que no encuentro trabajo pues por eso no trabajo armando carpetas armando cosas viendo de por acá por allá el Newcastle ¿cuál es tu misión? terminé el colegio pero mi misión es buscar trabajo y cuando encuentro trabajo ahí recién voy a poner en práctica lo que soy yo o sea medio para mí es medio complicado ese pensamiento esa forma que la academia nos forma pero en el ancestro el Newcastle ya comienza a germinar germinar es decir si fue músico si fue arauico o poeta si es taqui si es chamán si es quipu camayo si es no sé lo que lo que él es comienza a trabajar a cazar a tejer a cazar no me refiero al matrimonio sino a la cuestión de recolectar todo lo que es los frutos la comida tejer se dedica a los quipu camayos construir su quipu camayo hacer arquitectos o sea esto es mi misión dice no es que era un vacío no lo que lo que permite germinar lo que permite producir en cuán dónde en qué raimi lo potenciaban en la espamama en cuya raimi que es la preparación de la tierra selección de los granos y dice para esto para esto exacto no solo de los granos preparar el hilado preparar el telar enseñar a la mujer a hilar inclusive en nuestro mundo cogían esa arañita o agra araña dicen la tarántula pequeña negra a los niños le colocaban en las siemas y comenzaban a hacer dar la vuelta así para qué para que la esencia de la araña entre en el varón y mujer ojo eso también está distorsionado en nuestro mundo es que la mujer tiene que hilar no los varones también hilaban ojo esos pensamientos y como yo me acuerdo a mí mi papá también me colocó me hacía la arañita así para que para que tu habilidad de la motriz de la motriz de la motriz sea muy desarrollada y que la habilidad y la velocidad y la calidad de hebra que tenía que salir el cuyo raime no es que solo era para tierra ojo ahí también hay una distorsión es que hay que preparar tierra y los granos nada más no va más allá de eso entonces cuando trabajaban en este sentido en todo el video que vimos o sea es tremenda información o sea está la esencia de en sí de entender de dónde vengo quién soy cuál es mi misión a dónde voy en sí listo este es un pequeño cuadro que que se ha complementado más bien para finalizar todo lo que aportaron los hermanos se va a corregir un poquito algunas cuestiones y y se manda al aula virtual para que lo puedan tener y tengan como material de respaldo bien alguna duda más o menos dos preguntitas así para ir terminando rapidito si hay alguna cuestión para no dejar suelto escuchamos sí muy buenos días a todos hermanos y hermanas muy agradecida por este hermoso tejer y por esta toda esta información que con la que yo he resonado mucho y ha fortalecido mi camino y mi trabajo hay mucho todavía por tejer en cuanto a sexualidad al menos en cuanto a sexualidad sagrada diferenciando de una sexualidad mundana donde el orgasmo físico tan efímero de segundos y en cambio en una sexualidad sagrada conectar realmente con ese orgasmo cósmico que nos ayuda a despertar mayor nuestra conciencia y a conectarnos con el universo y a crear nuestros sueños hay mucho por tejer igual muy agradecida contacta por su información por su ponencia porque ha complementado mucho mi trabajo con las mujeres con las madres con las niñas adolescentes que están naciendo con su primera menarca cuando las mujeres crecimos al menos quienes tenemos ya estamos en nuestra menopausia crecimos pensando que estamos enfermas que estoy enferma pensando que bueno había muchos tabús en cuanto a la menstruación totalmente desconectadas de estos periodos sagrados de las mujeres y qué bonito en esta era que estamos ya despertando y conectando con esta sabiduría con este poder de la menstruación entendiendo que somos cíclicas entendiendo que tenemos nuestro útero sagrado es un útero para sembrar amor más siempre a veces las mujeres desconectadas del poder de nuestro útero nuestro útero de nuestros ovarios nuestros úteros han sido más como basureros donde depositamos nuestros miedos nuestras frustraciones no solo nuestras sino también de nuestras ancestras y como estos úteros al conectar con la magia de nuestros úteros como unos calderos mágicos donde nosotros podemos co-crear no solo hijos físicos sino también hijos energéticos o hijos espirituales como nuestro proyecto de vida como nuestros sueños nuestra magia cómo entender que nuestros órganos sexuales tienen relación directa con nuestra boca y nuestra garganta por ejemplo que cuando estimulamos nuestros labios de nuestra boca también estamos estimulando en las mujeres nuestros labios vaginales y cómo luego conectamos con nuestro cuello uterino que tiene relación con nuestra garganta y cómo se conecta con nuestro corazón y también nuestro cuello uterino se conecta con nuestro útero que es nuestro segundo corazón el segundo corazón arcaico en las mujeres y cómo nosotros podemos meditar a través de la meditación conectar con estos dos corazones y co-crear y co-crear sabiduría e iluminación para el mundo también y la humanidad entonces son temas muy profundos yo trabajo en el círculo de mujeres para conectar con esta sabiduría y hacer sanaciones de úteros y también limpiezas sexuales kármicas es un mundo totalmente apasionado apasionante y súper súper amplio en el que hay todavía mucho que tejer pero un llamado a las mujeres a conectar con esta sabiduría y al hombre a entender más de estos procesos mágicos de la mujer como nosotros ahora las mujeres tenemos la posibilidad de sembrar nuestra luna nuestra lunita nuestra sangre a madre tierra ofrenderla y regresarla a la tierra cómo dejar de utilizar toallas higiénicas con químicos que nos provocan muchas enfermedades a futuro cómo utilizar ya toallitas de tela como se hacía antiguamente o la copa menstrual para donde se recoge la sangrecita la sangre que es un indicativo de cómo está nuestra salud en la mujer su color su forma bueno es como una radiografía también de la salud de la mujer hay una frase ancestral que a mí me me encanta que dice que el día que la mujer dejó de sembrar su luna empezaron las guerras ¿no? qué importante realmente la mujer vindicar la menstruación y poder co-crear con ella eso en cuanto bueno es un mundo que a mí me apasiona tuve una ponencia también sobre el autorreiki y los cólicos menstruales cómo los cólicos menstruales cómo se originan bueno hay mucho todavía por hablar en honor al tiempo eso nada más y agradecer todo este aporte que nutre que nutre infinitamente y nos hace caminar más libres por este plano en este mundo y una institución bueno en cuanto a lo que nos expuso recientemente como estas etapas depende cómo nos la vivamos nosotros va a ser también nuestro caminar como adultos tengo mi hijo mi hijo ya tiene 27 años bueno primero decir que uno como padres según yo siempre digo que tengo cuatro hijos bueno tengo cinco en realidad un hijo que no nació que está presente en mis pensamientos siempre y no digo tengo cuatro sino digo tengo cinco hijos cada hijo tiene unos padres diferentes porque con el primer hijo en mi caso por ejemplo siempre hacemos caso a los demás siempre con el miedo de hacer algo que vaya a dañar a nuestros hijos luego con nuestro segundo hijo una madre diferente luego con mi tercer hijo una madre diferente y así mientras uno va caminando va aprendiendo con cada uno de ellos y cada uno cada hijo tiene una madre y un padre diferente según vamos evolucionando también en este caminar mi primer hijo vaya que tuvo una madre muy introvertida una madre muy sufrida una madre muy buena en todos los aspectos y que sin duda cometió muchos errores como madre sufrió la separación de sus padres por ejemplo mi hijo a los 5 años empezó a mamar su labio inferior y también fue un hijo al que tuve que quitarle porque ya quítale el seno que ya mucho tiempo le estás dando el seno basta un año y todo eso y que no le cargas mucho porque se va a enseñar en los brazos totalmente equivocados totalmente equivocados a los bebés hay que abrazarlos y amarrarlos y sentir su calor el mayor tiempo posible y con mis siguientes hijos ya fue diferente mi primer hijo tuvo todas las vacunas habidas por haber en cambio mi cuarta hija no tiene ni una vacuna y es la más sana que puede de sus hermanos por ejemplo entonces mi primer hijo a los 5 años por ahí empezó a mamarse su labio inferior y hasta la actualidad él ya tiene 27 años y él cuando está concentrado o incluso duerme chupadito su labio inferior entonces me pongo a pensar yo vaya qué trauma está todavía guardado ahí que no se ha podido sanar que yo no puedo todavía identificar y analizando todas estas etapas de crecimiento digo dónde está ese pensamiento o ese trauma para sanar para que él deje de mamar su labio inferior entonces esa es un poco también de inquietud y muchas gracias muchas gracias y esperamos seguir conectados y seguir tejiendo más estas hermosas sabidurías muchas gracias gracias Anita y todo en realidad este camino es tan grande cuando hablamos de las fijaciones una de las cuestiones que la psicología clínica habla es la famosa terapia cognitivo conductual ha funcionado muchísimo es muy bueno en pocas palabras en el caso que usted comenta es simplemente hacerle entender al joven o a la persona primero a ver primero primero filmar porque la estimulación ahí viene la neurociencia o neuropsicología ojo porque la psicología clínica habla de sentar un poco hablar y explicar las razones que el niño se concientice de lo que está pasando o la persona concientice de chupar los labios o chupar los anisferios etcétera él va a entender y dice pero me comprometo quizás funciona muy bien pero cuando hablamos de neurociencias es justamente ir a la parte frontal área 42 45 en donde cuando hablamos de neurociencias es impactar justamente la área neuronal cómo impactamos uno de los mecanismos que es muy bueno es en pacientes similares o parecidos justo cuando está haciendo las que tienen las fijaciones de comer uñas etcétera de chupar los labios etcétera filmar un un poquito y luego sentar con él y que mire y cuando mire justamente es la terapia neuronal o sea justamente las neuronas comienzas petal y dice que tú mismo has visto de bueno y lo malo en este pequeño video está bien exactamente su cerebro su neurona no responde a ver que lo que está haciendo está mal más bien se habituó y como se habituó pues es como decir yo digamos a x persona comienzo a decir vieja hola ¿cómo estás? vieja eso se convirtió en un mecanismo natural y dice ya vieja y la mamá también ya escuchó lo mismo que me diga vieja también como que suena bonito pero es mal hábito o sea las neuronas ya no generan esas neurotransmisiones de decir pero alto creo que algo aquí está mal y a eso es lo que nosotros queremos llegar en todas las enfermedades diga pero ya no es que ya no es preocupante no se va a lograr porque repito ya está mecanizado en el cerebro entonces cuando comienza a mirar un video comienza el analizar y ver entonces ahí dice si no logra identificar tú mismo si ves los labios si ves los dedos el problema y cómo debería ser entonces ahí comienza un poquito a reestructurar su proceso neuronal uno cuando hablamos de la fijación oral es cuando tuvo exagerado o poca satisfacción oral entonces cuando tuvo poca o mucho es cuando en esta etapa del ser humano cuando tiene estas fijaciones es momento de sentar y que comience él a satisfacer la parte expresiva es decir en un momento que ya está chupando los dedos no digas pero ya te dije que no chupes el dedo te voy a agarrotear peor peor esto no funciona esto no va a funcionar es decir detecto yo y digo a ver buscar por ejemplo un libro si es un niño si es un joven no sé algo algo y decir vamos a leer cosa que trato de evitar acá se trata de suprimir otro estímulo y entonces comienza el pac pac habituar y ya está solucionado no el punto es importante también hacer cuando ya vamos a fusionar medicina ancestral esto es una loquera un poco de neurociencia es un poco de psicología y ahora viene la cuestión de medicina ancestral coger los pétalos los pétalos blancos los pétalos blancos de de la rosa clavel y justamente concienciar decir no a él sino tocar con un puñado de flores en la frente la parte frontal que resuelve toda esta cuestión la parte frontal a él curar acá va a absorber todas estas flores va a absorber esa conducta que para ti está bien pero en realidad en realidad te puedes irritarte te puedes pasar una cuestión entonces comienza el cerebro no estás conversando con él estás conversando con el yo interior con las neuronas más claro entonces por eso es medicina ancestral mágico parece una locura o cualquiera va a decir hablando con el cerebro y con hojas de pétalos de rosas y lo voy pasando uno dos es la ritualidad dos tres y hablando cuatro y que esa mecanice comienza a absorber mis hojas de rosas por lo menos siempre hablamos de novenario justamente estamos tejiendo también la medicina herbolaria novenario en las mañanas o en la noche cualquier antes de dormir en la mañana o antes de dormir cuando vaya y esas rositas lo cojo lo cojo como es la parte oral que Freud lo habla para nosotros lo representa el yaku y si tengo un río por ahí con todo pero ahí viene la atracción de nosotros como médicos ancestrales absorber comunicar y conversar con la planta llevarlo en una fundita negra lo cierro y hago un rezo en el río en esa parte que lleve y lo dejo nada más por nueve días y comienzo ver otras cuestiones listo gracias bien yo creo que estamos bastante hemos discutido hemos analizado ha sido una jornada mágica tarde no vamos a tener justamente queríamos aprovechar este tema en la mañana el video se va a subir para los compañeros que no han podido dejar y sábado estaríamos con la con la siguiente clase magistral de oleajes de todo lo que es la madre naturaleza y sobre justamente César estaba comentando de las reglas que están infringiendo en el como se llama si es que esto sigue así creo que tengo que volver a bloquearle mismo ojalá que veamos cómo pase semana la última oportunidad a veces ahí se ve que pasa la inmadurez de cada ser humano lo que hoy estamos viendo justamente ahí es quién soy para que de dónde vengo cuál es mi misión o para qué existo ojo entonces ahí como que como que me está faltando y como sale en el chat con nombre entonces como que los mismos ya inciden los mismos viene un mensaje entonces digo ay Dios mío bien listos se cuidan mucho que Dios les bendiga nos vemos chao chao gracias doctor el guaira les abraza el guaira les abraza el guaira les abraza les abraza ha 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 ha